Errores pueden sentirse incómodos y parecer un revés personal o profesional. A nadie le gusta equivocarse, pero no es posible aprender sin cometer errores. ¿Alguna vez te has preguntado cuántos errores necesitas cometer para aprender un idioma? ¿Son los errores buenos o malos en el proceso de aprendizaje? ¿Qué hace que los errores sean tan aterradores? ¿Y si te digo que los errores nos pueden dar grandes oportunidades de mejora? Saber aceptar y apreciar los errores puede ayudarte a usarlos como una oportunidad de aprendizaje. En este video te enseñaré cómo aprovechar los errores para aprender un nuevo idioma y cómo convertir los fracasos en éxito. ¿Qué hace que los errores sean tan aterradores? Según algunas investigaciones, los estudiantes sienten vergüenza cuando cometen errores. La respuesta natural a la vergüenza es evitar su fuente. Si deseas mejorar tus habilidades, evitar los errores es lo opuesto a lo que debes hacer, porque los errores brindan información que revela la razón específica de un problema en particular. Tu objetivo principal tiene que ser comunicarte sin miedo. Necesitas hacer un esfuerzo para notar tus errores. La buena actitud. Tener una buena actitud es importante. Debes aceptar que cometerás errores y verlos como una oportunidad para aprender, en lugar de desanimarte. Si no creces hablando o entendiendo el idioma que deseas aprender, no puedes esperar tener un conocimiento perfecto de ese idioma al instante. Cometer errores a veces puede ayudarte a descubrir palabras, reglas gramaticales o expresiones que no conocías antes. Si no tienes miedo de hacerlos, hacer preguntas y comprender lo que está mal y por qué, aprenderás más y más cada día. Así es como funcionan las cosas en el mundo de la ciencia. Cada vez que los científicos cometen errores, aprenden algo nuevo. Los errores muestran el camino correcto. Los errores te muestran dónde puedes ir y dónde no. Piensa en cuando eras un niño. ¿Cómo aprendiste a hablar además de escuchar y repetir palabras y oraciones? Probablemente pasaste por una fase en la que solías inventar nuevas palabras o frases. De esta manera, simplemente aprendiste lo que funcionó y lo que no. Son los errores buenos o malos. Los errores en el proceso de aprendizaje de idiomas son inevitables a la hora de hablar. Puedes pasar horas escuchando a un hablante nativo decir una palabra y aún así no poder repetirla correctamente. No te preocupes tanto si te equivocas al hablar porque la gente entenderá y apreciará que te esfuerzas por hablar su idioma aunque te equivoques. Tu cerebro y tus músculos tienen que acostumbrarse a nuevos movimientos. El proceso toma tiempo e involucra muchos errores. Aprendes haciendo. Así que si tienes miedo de hablar por los errores que estarás cometiendo, estás eliminando tu única oportunidad de aprender a hablar con menos errores. Cuantos más errores cometas, más rápido mejorarás y menos te molestarán porque estarás notando aspectos nuevos del idioma. Después de haber cometido errores, ¡estúdialos! Grábate para que puedas ver en qué necesitas trabajar. Los errores se corregirán solo cuando tu cerebro esté listo. Por estas razones y muchas más, cometer errores se considera bueno en el aprendizaje de idiomas. ¿Cuántos errores se necesitan para aprender un idioma? No hay una respuesta específica a esta pregunta, porque eso dependerá de ti. Ten en cuenta que cuantos más errores cometas, más aprenderás. Así que trata de practicar tu forma de hablar y escribir. Observa tus errores y aprende de ellos. ¿Cómo los fracasos llevan al éxito? Los fracasos a menudo conducen al éxito porque te permiten probar lo que funciona y lo que no. El fracaso puede convertirse en éxito debido a la opción de volver a intentarlo. La determinación y el enfoque a menudo aumentan después de experimentar contratiempos, especialmente cuando estás cerca de alcanzar tu ambición. Puedes lograr tu objetivo en el segundo intento o tomar varios intentos. Incluso, si sientes que no está funcionando, confía en el proceso de convertir el fracaso en éxito. Es común aprender más cada vez que intentas algo nuevo. Los errores son partes cruciales en el proceso de aprendizaje de un idioma. No puedes mejorar en algo, a menos que lo intentes. Trabajar para corregir un error a menudo puede ayudar a motivarte y lograr el éxito más rápido que pensar continuamente en lo que salió mal. Cambia tu actitud ante los errores y aprovéchalos. Si quieres saber cómo el aprendizaje de un idioma impacta en tu salud cerebral, tienes que ver este video que aparece en pantalla. Mi nombre es André Ertiaga y nos vemos pronto.